Bueno, hoy vamos a hacer una rutina muy sencilla que nos va a ayudar un poquito a fortalecer toda la zona media. Vamos a arrancar con más o menos 5 ejercicios para el fortalecimiento del core, del centro, de toda la zona media del cuerpo. Y vamos a cerrar con unos ejercicios más cardiovasculares y de resistencia. Nos ayuda mucho con el tema de la resistencia que necesito cuando esté jugando a los cestos, por ejemplo, otros deportes específicos, como fútbol sala, incluso fútbol. Entonces, vamos a arrancar. Vamos a arrancar al piso, necesitamos tener una colchoneta o un lugar donde podamos apoyar la espalda. Y listo. Vamos a arrancar con el primer ejercicio. Este ejercicio es conocido comúnmente como superman. Vamos a acostarnos completamente boca abajo. Vamos a hacer elevaciones alternas de brazo derecho y pierna izquierda. Acá y hacemos cambio. Y listo. Vamos a contar 15 cambios. En este ejercicio vamos a trabajar mucho toda la zona lumbar. Siguiente. Vamos con el siguiente. Vamos a ir en 6 apoyos. Rodillas, pies y manos. Vamos a hacer elevación, brazo derecho y pierna izquierda con el objetivo de extender la cadera. En este ejercicio vamos a activar el abdomen y vamos a trabajar mucho el tema de la estabilidad. Vamos a hacer rutinas o bloques de 10 segundos por cada segmento corporal y vamos cambiando. Yo voy a ir dando los cambios. Vale. Vamos. Cambiamos. 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 Último cambio. Descanso. Listo. Para el siguiente vamos a hacer cuenta hipodal. En este ejercicio vamos a trabajar el glúteo y el isquio tibial, la parte posterior de la pierna. Vamos a apoyar las manos de forma lateral, descansamos la espalda y la cabeza de tal manera que estemos cómodos. Vamos a hacer la elevación de cadera grande, un poco que nos dé fuerte y voy a hacer extensión de la pierna al mismo tiempo, grande para arriba y voy a hacer un balanceo. Con este balanceo voy a fortalecer el glúteo, el isquio tibial, abdomen y toda mi zona media. Vamos a contar 12 y hacemos cambio. Descanso. Entonces, siempre debemos tener precaución que no tengamos ningún dolor ni en nuestra zona lumbar ni en la zona dorzada de la espalda. Si hay algún dolor en esta zona es probable que estamos haciendo mal un ejercicio o estamos generando alguna tensión. Suele suceder que tenemos tensión en el cuello o apretamos demasiado el cuello. Si hay dolor en el cuello es porque estamos haciendo mal el ejercicio. Bueno, seguimos con el siguiente y es, vamos a hacer unas planchas dinámicas. La plancha convencional, regularmente la trabajamos en apoyo de antebrazo y apoyo de pies, evitando que pase esto o que pase esto. Si yo miro hacia abajo, mi espalda se va a encorvar, lo ideal es que siempre esté mirando al frente. Vamos a hacer unas planchas dinámicas que consisten, vamos a arrancar en posición 4 apoyos y voy a hacer elevación de pierna derecha, pierna izquierda, forma alterna. Pasadas 10 elevaciones, vamos a bajar antebrazos y vamos a repetir el mismo ejercicio. Entonces arrancamos acá, 4 apoyos y arrancamos. Siempre el abdomen apretado, abdomen adentro, vamos a contar 10. Y aquí vamos al antebrazo, mejoramos la postura y vamos con otras 10. Bien, de esa forma ya debemos sentir un trabajo en el abdomen, debe estar sintiendo ya cayente ese músculo. Vamos con el siguiente, vamos a hacer escalador. El escalador también nos va a ayudar a fortalecer nuestro abdomen, lo vamos a hacer en diagonal, es decir, mi rodilla va a ir hacia mi codo derecho, mi rodilla izquierda hacia mi codo derecho y mi rodilla derecha hacia mi codo izquierdo. Me forma en diagonal, me forma en diagonal, allá, voy a girar la cintura, cada vez que hago el ejercicio. Bien, 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 descansamos ahí, podemos tomar líquido, hidratamos. Listo. Marcamos 5 ejercicios completos, todos para fortalecer la zona media, iniciamos con Superman, hicimos puente bipodal, arrancamos con las planchas, planchas dinámicas y finalizamos con este escalador. Listo. Entonces vamos a repetir ese circuito completo hasta ahí. Bien, arrancamos con Superman. Brazos al frente, bien extendido el cuerpo, siempre voy a concentrar la tensión en mi zona lumbar, voy a contraer y a soltar. Brazo derecho, pierna izquierda. Vamos por 20. Muy bien. Seguimos. Una extensión de cadera. Entonces vamos en 6 apoyos. Brazo derecho al frente, pierna izquierda atrás, bien derechitos. Vamos a evitar que el cuerpo se balancee, se hace a los lados. Para eso va a ser tensión en el abdomen. Cambio. 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 Descansa. Listo. Vamos con puente bipodal, elevación de la cadera. Ya saben, para este requerimos que la espalda esté descansada, el cuello también, las manos a los lados, para darle soporte a nuestra espalda alta, a nuestros hombros. Y vamos. Luego la cadera, pierna arriba y balanceo. Bien. Cambio. Son 12 por cada lado. Descanso. Para este ejercicio es importante que siempre se fijen en la cadera arriba. Luego, suele pasar que si yo elevo la pierna y empiezo a hacer balanceo, mi cadera empieza a caer. Lo importante siempre es hacer esa fuerza para que la cadera se mantenga elevada. Listo. Vamos con las planchas. Plancha de návita. Mira, entonces, ya saben, arrancamos en cuatro apoyos. Cuatro apoyos, hacemos diez elevaciones de forma alterna, pierna derecha, pierna izquierda. Luego bajamos antebrazos, corregimos la postura y hacemos otras diez elevaciones. ¿Listos? Juega. Diez. Vamos abajo. Corregimos la postura y arranco. Diez. Bien, nos queda uno. Listo. En estos ejercicios donde tengo fuerte el apoyo en los antebrazos, debemos tener mucha precaución con lo que estemos utilizando, que no se vaya a deslizar para que no nos vayamos a lastimar, nos podamos caer. ¿Listo? Vamos con el escalador. Rodilla en diagonal. En antebrazo. Allá. Vamos por veinte. 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 Muy bien. Terminamos ahí. Ese circuito, ese bloque, tomamos líquido. Hidrate, recupere. Vamos tomando líquido. Y nos queda el último del C. Recuerden cinco ejercicios. Todos estos ejercicios nos ayudan a fortalecer nuestra zona media. ¿Listo? Vamos con el primero Superman de forma alterna, completamente acostados. Y arrancamos elevaciones alternas. Vamos otra vez por quince, como al principio. Juega. Quince. Cambiamos. Vamos a arrancar. Extensión de cadera. Seis apoyos. Vamos a procurar que no dejemos los pies en esta posición, sino que los vamos a dejar acá para que descanse. Vamos. Brazo derecho y pierna izquierda extendidos. Muy recto. Y sostenemos. Abdomen adentro. Cambio. 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 Vamos con el siguiente, Puente de Podal. Amigo, buenas tardes. Este puedes incluir a partir de este ejercicio. Vamos a hacer Puente de Podal, descansamos la espalda, el cuello, manos a los lados. Elevo la cadera grande, extensión al frente y balanceo la pierna, vamos por 12. Cambio. Descanso. Por arriba. Continuamos con el campo de interna, arrancamos entonces plancha, 4 apoyos. Vamos a hacer elevaciones alternas de pierna. Recuerden que estamos trabajando ejercicios inicialmente para hacer fortalecimiento de la zona media del cuerpo. Arrancamos acá, 4 apoyos. Mejoro la postura, la cola no puede estar arriba ni tan un poco caída. Posición, vamos por 10 elevaciones de pierna alternas. Cambio antebrazos. Mejoro la postura y otras 10. Eso es. Recupera. Vamos a trabajar ahora escalador. 4 apoyos, voy a llevar mi rodilla derecha a mi codo izquierdo, viceversa. Vamos a hacer 20 en total. Estamos haciéndolo en antebrazos, en diagonal. Vamos a hacer 20. 20. En las 20. Bien hechas. Hidratamos. Recupere. Recupere. ¡Listo! vamos a vamos a ver acá vamos a ver con tres ejercicios que son ejercicios de activación de potencia y de trabajo cardiovascular vamos a hacer combinación de algunos vamos a irlo rotando y al finalizar repetimos la secuencia ¿listo? el primer ejercicio vamos a trabajar potencia vamos a hacer salto de rodilla al pecho y vamos a cuatro apoyos extensión atrás recojo y vuelvo al salto rodilla al pecho ya se los voy a mostrar el siguiente es vamos a hacer una rutina pequeñita de esquipi vamos a trabajar un esquipi alto un esquipi medio y un esquipi bajo de velocidad entonces ahí trabajamos solo movilidad de pies la idea es que lo puedan hacer a su ritmo pero que podamos hacer un trabajo en donde usted se exija y el último es un trabajo isométrico también mezclado con potencia que es sentadilla vamos a hacer unos movimientos específicos en sentadilla posición básica de baloncesto y terminamos con diez saltos potente hacia arriba ¿listo? entonces el primero el primero que les decía arrancamos en cuatro apoyos salto atrás salto acá rodilla al pecho ¿listo? ese seguido vamos a hacer diez completicos lo repito de lado un poco salta atrás salta al frente rodilla al pecho ¿listo? diez seguidos de ese vamos a arrancarlo cinco cuatro tres va a su ritmo diez salticos puede ir acá recupere vamos a dejar el de esquipi de último vamos con el siguiente posición de sentadilla piernas un poquito más del ancho de su cadera bajo la cola recuerde que en esta posición su rodilla nunca puede estar por delante de la punta de sus pies siempre atrás en esta posición vamos a hacer un paso al frente de cada pierna y me regreso al puesto como si estuviera bailando ahí abajo la cola todo el tiempo cola con la cola abajo voy a empezar a sentir que se calienta la zona del cuadriceps ¿listo? vamos a contar doce movimientos y vamos a terminar con diez saltos a velocidad al pecho listos vamos y arrancamos diez saltos fuerte muy bien muy bien con líquido recuperamos y vamos de nuevo les decía vamos a hacer un esquipi alto cuando marco esquipi alto es porque la rodilla va muy arriba luego vamos con un esquipi medio es decir la rodilla ya no va a subir tanto y finalizamos con un esquipi acá muy rápido va a ser por tiempo yo voy a llevar el tiempo y les voy a ir avisando los cambios ¿listos? arrancamos esquipi alto vamos a trabajarlo también con el balanceo de los brazos juega arriba cambia un poquito más abajo último chiquitico y proprio descansa bien soltamos un poquito piernas hidrata con el líquido vamos a repetir esos tres ejercicios arrancamos cuatro apoyos salto atrás vuelvo al centro rodillas al pecho son diez seguidos cada uno lo va a hacer a su ritmo la medida que usted lo puede hacer más rápido está perfecto si lo puede hacer despacio no hay problema entonces trabajamos luego vamos a pasar al de sentadilla avanzamos adelante y atrás y terminamos con los diez salticos a velocidad y finalizamos con nuestro esquipi alto medio y bajo listos vamos con la segunda vuelta a su ritmo exíjase usted dependiendo de sus capacidades cada uno lo puede hacer diferente arrancamos va diez recupere tome líquido tome aire vamos con el segundo posición de sentadilla ya sabe cola abajo malo sexto posición básica listos adelante y atrás ahí mantenga vamos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce diez saltos potentes arriba arriba seguidos diez recupere suelte piernas oxígeno recupera el impuesto respira profundo vamos con el siguiente vamos a trabajar esquipi alto medio y bajo yo les voy dando los cambios listos acuérdense de jugar con el balanceo de los brazos ahí seguimos trabajando el abdomen listos cinco cuatro tres más sirve alto cambia medio y bajo muy rápido vamos descansa recupere dioma líquido líquido vamos por la última vuelta estos ejercicios recuerden que estamos trabajando un poquito de resistencia de potencia de potencia vamos con la última son tres ejercicios la idea es que lo hagan a su ritmo listos vamos con el primero recuerde posición de plancha en cuatro apoyos recojo salto rodillas al pecho y vuelvo al puesto son diez háganlas a su ritmo si los puedo hacer rápido está perfecto si los puedo hacer despacio hágalos pero termino los diez listos vamos diez recupere toma agüita termine los diez recupere los vamos por el último la última vuelta vamos en posición de sentadilla siempre piénselo como si fuera la posición básica de balanza esto cola abajo cola abajo vamos a hacer avances así adelante y hacia atrás y terminamos con diez saldos de velocidad listos a mi suposición y arrancamos yo les cuento a uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez dos más vamos once doce diez arriba va uno dos tres cuéntanos diez nomás descanse recupere tome aire nos queda uno recupere lo descanse vamos a trabajar ya sabes esquipi alto medio y bajo yo les doy los cambios nos ayudamos con el balanceo de los brazos tensión en el abdomen maneje cada uno su resistencia listos vamos arrancamos esquipi alto yo le doy el cambio juega cambio más bajito cambio muy rápido y buen ojito vamos último descanse también un poquito suelte tome líquido recupere recupere como les estaba diciendo hoy hicimos un trabajo para hacer fortalecimiento de nuestra zona media toda la zona del abdomen la parte delantera y la parte posterior toda la zona lumbar que buscamos que buscamos con eso nosotros trabajando desde casa si no fortalecemos nuestras pandas vamos a empezar a tener muchos condeses y desde el deporte pues nuestro centro es la base de equilibrio hicimos un ejercicio inicialmente del piso que nos ayudó a fortalecer esta zona y terminamos con estos tres ejercicios de resistencia y de potencia que son muy aplicados a las necesidades del deporte ahora vamos a estirar vamos a hacer un muy buen estiramiento vamos a empezar ya vamos hacia arriba nos vamos a seguir en la medida de lo posible vamos a arrancar en la parte posterior de la pierna vamos a poner pie derecho adelante izquierda atrás muy recto en los dos puntos de los pies que no pase esto el pie de atrás no se levanta del piso y flexiona hacia adelante debo sentir que se estira el gemelo mantenemos ahí cambie misma postura revisamos el pie de atrás que no esté torcido flexione hacia adelante no deje que se le levante el talón y mantenga descanse vamos a levantar la punta del pie derecho flexionando la rodilla izquierda vamos con las dos manos a hablar la punta del zapato cambie misma posición para la punta del zapato descanse a los pies separados para llevar cada mano cada pie si solo alcanza a llegar hasta acá exíjase un poquito respire profundo suelte el aire cuando suelte sostenga hasta ahí si puede ir hasta abajo está perfecto meta la cabeza entre los brazos y sostenga cambie y lleve las dos manos al pie derecho fíjense en sus rodillas que no se doblen cambie al otro lado descanse va a llevar las manos al centro y atrás hasta donde usted alcance descanse suba suave vamos a traer este de lado vamos a estirar la parte posterior de la pierna pies separados voy a botar la cadera para atrás sin doblar la rodilla y espalda recta y ahí me sostengo debo sentir el estiramiento acá sosténgalo ahí vamos descanse suba suave vamos acá no puede sostener el equilibrio puede tomarse algún soporte que tenga a su mano sostenga por favor cambie cambie vamos a llevar la rodilla al pecho si tiene que hacerlo contra la pared de tal forma que pueda recostar su espalda y estar un poco más recto si no tiene la pared simplemente va a respirar profundo va a mantener el equilibrio y sostenga ahí también descanse descanse vamos pies separados va a levantar la punta del pie izquierdo va a flexionar la pierna derecha y va a bajar hacia atrás y sostiene también 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 te lleve la punta bote la cola para atrás flexione y sostenga descanse muy bien suelta piernas vamos a estirar superior vamos a empezar por acá manos en la cintura tiene este brazo por encima inclínese de lado evite que el brazo se le vaya por delante de la cabeza o por detrás por encima cambie de lado descanse va a colocar sus manos al lado y lado de super luna va a separar los pies va a llevar la pelvis al frente y la cabeza hacia atrás y sostenga se vuelva suave retorne igual de lado vamos a cruzar los dedos brazos al frente y voy a sacar la espalda grande y voy a meter el abdomen cabeza adentro de los brazos sostengo descanse ahí de ladito vamos a tomar las muñecas espalda recta va a pegar el mentón al pecho y alega los brazos descanse descanse vamos acá cambie cambie descanse vamos acá atrás cambie cambie descanse vamos con la zona de la cabeza del cuello vamos a poner las manos la parte superior de la cabeza y voy a hacer presión hacia abajo descanse descanse vamos a colocar las manos en el mentón y lleve la cabeza atrás descanse descanse va a colocar su mano izquierda atrás en la espalda y con la mano derecha va a empujar la cabeza un poquito hacia adelante y en diagonal sostenga cambie de lado descanse descanse listo esto fue todo por hoy espero que hayan aprovechado un poquito la clase recuerden que la clase queda grabada para que la puedan terminar o hacer completa después espero que estén muy bien gracias vale gracias perdiste la mitad de la clase Cris recuerda que está grabada si la puedes hacer respuesta está súper perfecto gracias